DJ Harp Numbia Mazzori Báilale, báilale, báilale Arriba, arriba, arriba Con las manos, con las manos Arriba, con las manos, con las manos Arriba, con las manos, con las manos Arriba El ritmo de la marimba, acaba de llegar El ritmo de la marimba, lo vas a bailar El ritmo de la marimba, te va a impresionar Por aquí, por allá, lo vamos a bailar Mueve la cadera, matricola, más arriba Mueve la cadera, matricola, más arriba Cosa, y nos parece el ritmo de la marimba Cosa, y nos parece el ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete Arriba la marimba Y sígueles, y sígueles, y sígueles Arriba la marimba Ahora todo el mundo con las manos, arriba 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 Y suéltalo, mami, suéltalo, mami, suéltalo, mami Con odora de pasores Muébelo, mami, muébelo, mami, muébelo, mami Mazore Mira como bailo, mira como gozo, eh, eh Tú bailar con lo mentoro, mírame Yo soy candela, yo soy para ti Candela, que los pongo a bailar Candela, que yo soy para ti Candela, que los pongo a bailar Sátate, muévete con este ritmo Que yo traigo desde Rosita Para que no pares de bailar Para que no pares de gozar Y se mueve, y se siente Pa' delante y para atrás Y se mueve, y se siente Pa' delante y para atrás Y no soy el general Candela, soy para ti Candela Candela, soy para ti Candela Exitucional que tienes candela Seña a bailar con las chicas bellas Exitucional que tienes candela Seña a bailar con las chicas bellas Baila para arriba, baila para arriba Baila para arriba, para arriba, para arriba Baila para abajo, baila para abajo Baila para abajo, para abajo, para abajo Desde Nueva Rosita, Coahuila, México Los magnates de la cumbia Los magnates de la cumbia con Power Mazore Mazore En la pista, en la pista está caliente Métete a bailar para que tu cuerpo reviente Métete la pista que se puso de ambiente Y está caliente Con este ritmo que te traigo diferente Levanta las manos si tú quieres bailar Este es un nuevo ritmo que te va a gustar Caliente, caliente En la pista está caliente Alzándote porque te puedes quemar Este es un nuevo ritmo que te traigo pa' bailar Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Alzándote porque te puedes quemar Este es un nuevo ritmo que te traigo pa' bailar Moviendo la cadera, moviendo la cintura Que rica, que rica temperatura Envuelta y mamita, mueve con esta postura La pista está caliente Ay, qué locura Cumbia Cumbia ¡Tiene el sol! Mazore Mazore Para todos los morritos Para todos los morritos Baila, baila Con los every first Vamos a gozar Esa rica cumbia te invito a bailar Todos los barranos voy a derrumbar ¿Quién está tocando? Mazore Mazore Baila, bajore Baila, bajore Los niños bailen, bailen Baila, baila Baila, baila Sonata Tiene tierra ¡Gracias! 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 Desde Nueva Rosita Con Guida México Para el mundo Maxore DJ Hard Este es la cumbia agachadita Pa' que muevan la colita Meneando la cinturita Y todos vamos a bailar Este es la cumbia agachadita Pa' que muevan la colita Meneando la cinturita Y todos vamos a bailar Agachadito, agachadito Todos vamos a bailar Agachadito, agachadito Meneando la cinturita Agachadito, agachadito todos vamos a gozar Agachadito, agachadito mirándola sin parar Toma, 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 toma Para la racía chiquilla, allá en la carbonífera Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice mira, mira, que me dice calor, que calor, que calor tengo Que no soy, que ritmo tengo Toma, que toma, que toma, toma, que toma, 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 toma Toma, que toma, que toma, 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 toma Hielo de piedras negras y nuevas rositas Así se canta El gato volador El gato volador Fue horrible Hubo una fiesta en el barrio Llegó un gato, llegó el gato Tom Llegó el gato Feli, llegó Silvestre También viendo canción, pero así le falta un gato ¿Sabe quién es? El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador ¡Dice así! Compara, 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 compara Fue horrible Compara, 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 compara Para el papá de todos los niños El ingeniero Heriberto Pura calidad musical No se mueve con la pista Es el Mazone DJ R Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Muévelo, muévelo Muevelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Muevelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar A mí me gusta como mueve la cintura A mí me gusta como mueve la cadera A mí me gusta como mueve la colita Y a mí me gusta bailar Y a mí me gusta bailar A mí me gusta como mueve la cintura A mí me gusta como mueve la cadera A mí me gusta como mueve la colita Y a mí me gusta bailar Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás ferreando Alza la mano si tú estás gozando ¡Cubia! Con esta luz ¡Vamos! ¡Por el Freeway! Bailando Por Mazones Chico de Madrid ¡Cubia! ¡En Nuclajoba! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Gosón! Y hasta parece que voy llegando A la Comarca Lagunera Allá Con mi perra de sol ¡Cubia! ¡Cubia! He venido pa' cantarles ese ritmo popular Es el baile de los locos que ya vamos a gozar No le decimos chutaro y también el gavilán Es el baile de los locos que ya vamos a gozar Porque los que nos bailamos somos locos de verdad Y nos damos dos reguetes y para Porque los que nos bailamos somos locos de verdad Y nos damos dos reguetes y para Es el baile de los locos Hecho solo para locos Es el baile de los locos Este ritmo como pocos Es el baile de los locos Hecho solo para locos Es el baile de los locos Güe, 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 güe Para mi gente, de la carbonífera Esos que hacen creen muy chido, que se sienten muy acá Que me ven de arriba abajo como para despreciar Es la hora de enseñarle lo que es bueno de verdad Es el baile de los locos que yo estoy cantando ya Porque ya no es de locura, nos dejamos de bailar Y nos damos dos, tres vueltas y para Porque ya no es de locura, nos dejamos de bailar Y nos damos dos, tres vueltas y para Es el baile de los locos Hecho solo para locos Es el baile de los locos Se animo como pocos Es el baile de los locos Hecho solo para locos Es el baile de los locos Es el baile de los locos, hechos solo para locos Es el baile de los locos, cerrando como foco Es el baile de los locos, solo para locos Es el baile de los locos Oye pa, los perros están al alto Es que pasó, le está tocando DJ Horror